El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. El Señor está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. ¡Adiós!